La desgracia que vivió el Titanic aquella madrugada del 15 de abril de 1912 no fue prevista por ninguno de los involucrados. ¿Quién iba a pensar que el trasatlántico británico terminaría hundiéndose en el océano Atlántico, y con él, 1,500 personas perderían la vida? ¿Pudo haber sido evitada la tragedia? ¿No hubo alguien que lo previniera? Se han hecho una gran cantidad de estudios, con interesantes hipótesis al respecto. También existen fantásticas historias alrededor de esta trágica situación, como la de Jenny, una gatita que predijo el hundimiento del Titanic. ¿Cómo es eso posible? Te preguntarás. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en el Tiempo Históricamente, el gato ha sido uno de los animales predilectos al momento de elegir acompañantes en una embarcación. Esto gracias a su habilidad para cazar plagas como los ratones. Incluso los antiguos marineros británicos e irlandeses consideraban a los gatos como una fuente de buena suerte para sus viajes. Como es de esperarse, era muy fácil encariñarse de estos animalitos. Justo ese fue el caso de Jenny, una gatita que formaba parte de la tripulación del Titanic. Comencemos diciendo que Jenny era una de las gatitas ratoneras de la embarcación hermana Olympic. Era tan querida por el personal y los pasajeros, que se le permitía andar por donde ella quisiera. Antes de que el Titanic zarpara hacia Nueva York, Jenny tuvo una camada de gatitos. Inmediatamente hicieron de la cocina del barco su hogar. La familia de gatitos se instaló junto a la cocina del barco, el lugar ideal para ser alimentados y mimados. Ellos cumplían con alejar a los roedores de la comida, y a cambio pedían quedarse en el lugar que les pareciera más placentero. Uno de los miembros de la tripulación que más se encariñó con Jenny fue uno de los fogoneros llamado Jim Mollohand. Ojo, Jim estuvo en el barco solo durante las pruebas de navegación realizadas desde el mar de Irlanda hasta Southampton. Y justamente es Jim Mollohand quien se encargó de compartir la historia sobre lo ocurrido con Jenny y sus gatitos. Te dará gusto saber que no, no se hundieron con el barco. El hombre narra que cuando el Titanic atracó en Southampton, antes de iniciar su viaje a través del Atlántico, Jenny abandonó la embarcación con todo y sus gatitos. Fue este hecho el que orilló a Jim a dejar también el barco, ya que él lo consideraba como mal augurio. Jenny y sus gatitos tenían todo en el barco, amor, comida, y sobre todo, no era necesario huir de ahí. Entonces, ¿qué le habría orillado a bajar? Jim decidió seguir los pasos de sus peludos amigos y abandonar también el barco. Sin saberlo, Jim estaba salvando su pellejo. Jim, Jenny y sus gatitos son mencionados en las memorias de Violet Gisop con el siguiente texto. Jenny puso a su familia cerca de Jim, cuya aprobación siempre buscó y que siempre le dio una cálida devoción. Desafortunadamente, no todos los animales de compañía corrieron con la misma suerte de Jenny y sus gatitos. Según los registros, a bordo del Titanic habría 12 perros al momento de su hundimiento. Esto debido a que los pasajeros de primera clase podían llevar a sus perros en el barco. Lamentablemente, solo tres sobrevivieron. Los de raza pequeña que cabían en los botes, dos pomerania y un pekinés. Existe una historia muy triste sobre un gran danés cuya humana llevó por nombre Ann Elizabeth Isham. Al momento del percance, ella no quiso dejar a su amigo en el barco, así que se dio su lugar en el bote salvavidas y se quedó con el perrito. Ann lo envolvió con su abrigo. Lo abrazó fuerte para que no se inquietara con el caos, y juntos esperaron su trágico destino. Los cuerpos sin vida de ambos, aún abrazados, fueron encontrados durante las labores de rescate. También la famosa historia de Ella Holmes-Wipe, que viajaba desde Francia a Estados Unidos con una variedad de aves de corral. O la de Elizabeth Drammel-Nike y su canario amarillo. Ninguna de ellas, ni sus animales de compañía, llegaron a su destino. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en el Tiempo 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 Gracias.